¡Trips! Con tu amor yo sé que es felicidad Yo sé que es la claridad de un cielo azul Con tu amor yo tengo de nuevo fe Mi vida yo te daré si la quieres tú Tú me sabes muy bien que yo te soy fiel Escúchame bien Sin tu amor mi vida será un sufrir Más no puedo reprimir mi anhelo por ti Dime ya la frase tan mágica Que espero con tanto afán para ser feliz Tú sabes muy bien que yo te soy fiel Escúchame bien Con tu amor yo sé que es felicidad Yo sé que es la claridad de un cielo azul Con tu amor yo tengo de nuevo fe Mi vida yo te daré si la quieres tú Tú me sabes muy bien que yo te soy fiel Escúchame bien 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 Gracias.